¿Cómo está jugando el patriarcado en estos momentos respecto a las mujeres y a los hombres? Pero sobre todo con las mujeres que somos la pieza intercambiable, porque obviamente no valemos más que para servir al otro sexo, género. Nos han dejado ser directoras de escuela, nos han dejado ir a la universidad. Digo dejado porque no hace tantos años que se nos ha permitido entrar en la universidad. Y ser directoras nos ha ido costando, pero bueno, hemos ido. Y hacer dos carreras, ir a la Antártida a investigar, o subir al Everest, o viajar solas por el mundo. De repente, bueno, poco a poco parece ser como que se nos ha permitido. Con mucho dolor, con mucho esfuerzo, pero ahí estamos. Pero, hijas mías, ha llegado el momento de la prostitución al por mayor. Y cuando digo al por mayor, quiero decir que en estos momentos, en los países donde la prostitución se ha legalizado, cinco minutos de mamada son cinco euros. ¿Quién es, en estos momentos, la pobreza donde está al 80% nos vamos empobreciendo cada vez más? Las mujeres. ¿Qué es lo único que tenemos a disposición, las mujeres? Sin más, el cuerpo. Hay un libro que os recomiendo a todas y a todos, que se llama La prostitución en el corazón del capitalismo. Que lo ha escrito Rosa Cobo, en lo cual entra a describir, a contar, con datos, es catedrática de sociología de la Universidad de La Coruña, con pelos y señales en lo que está pasando en estos momentos. Ya hay otra mujer que se llama Ana de Miguel, que es la que trata el derecho a decidir desde este punto de vista. Son dos de las mujeres que tienen en estos momentos, han tenido, no sé cómo deciros, la visión, la gran visión de cómo está en estos momentos. ¿Dónde están los grandes peligros? Es decir, ahora, nosotras, como maestras, como profesoras de infantil, de primaria o de secundaria, tenemos la obligación de dar las herramientas posibles, vía NAICO, vía proyectos de coeducación, vía lo que sea, a las niñas y a los niños, para hacerles ver que la pornografía, y cuando hablo de pornografía, es la única forma que tienen las criaturas, hoy por hoy, todavía, de saber algo sobre la educación afectivo-sexual. Afectivo, pongámosla a un lado, porque de afectividad, nada, es violencia sexual. Eso es la pornografía. Aunque sé que hay feministas que la defienden. No es mi caso y, además, tengo criterios para no defenderla. Pero es lo único. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues educar a las criaturas en la sexualidad desde los cuatro años. No tenemos otra. Y cuando digo los cuatro años, son los cuatro años, que es cuando niños y niñas tienen ya plena consciencia de que su género, o sea, la jerarquía de género, funciona ya.